Hola que tal amigos, hoy les voy a hablar acerca del circuito eléctrico en serie este tipo de circuito se utiliza cuando nosotros estamos o queremos una luz tenue o baja con diferentes lámpras el único detalle de este tipo de circuito es que cuando se quema una de las lámpras, foco o bombillo todas se apagan, entonces pues hay que ver cuál es la que se quemó para reemplazarla y lógicamente vuelven a encender todas de manera normal este tipo de conexión se utiliza sobre todo en las tascas, las discotecas, en los clubes o también lo podemos aplicar en nuestra casa si queremos tener un tono de luz suave, tenue, que no sea tan intensa para ciertas zonas de nuestra casa, entonces a continuación les voy a explicar cómo se hace este tipo de circuito ok, en este caso vamos a utilizar una batería de 9 voltios, vamos a usar, vamos a hacer un circuito de 3 lámpras en serie su respectiva boquilla y bombillo o foco y por supuesto vamos a utilizar el interruptor como ya les he explicado en otro video siempre la fase o el positivo en este caso de la batería debe ir al interruptor de esta manera y el neutro o el negativo en este caso de la batería lo vamos a colocar hacia la lampra la última lampra que vamos a conectar en este caso luego del apagador vamos conectando de manera en serie una boquilla con la otra o una lampra con la otra como se ve acá en la ilustración de esta manera nos quedaría el circuito eléctrico en serie una vez que accionemos el interruptor vemos como encienden las lampras y observamos que tienen poca iluminación eso es debido a que están en serie como les he explicado al principio si una de estas lampras se quema o bombillo se quema todas se apagan debemos identificar cual es el foco que está quemado lo reemplazamos y vuelve a funcionar de manera correcta si yo agrego otra lampra la luz se torna un poco más baja conectamos acá unimos este extremo con este y vamos a apagar el interruptor grabemos la parte negativa para que nos quede el circuito armado accionamos el interruptor y vemos que alumbra un poco menos de esta manera nosotros podemos conectar las lampras que queramos y según la tonalidad de iluminación que nosotros queramos si queremos que alumbra menos colocamos más lampras si queremos que alumbra un poco más colocamos menos lampras esto es en cuanto al circuito eléctrico en serie bien espero que les haya gustado mi vídeo lo compartan con sus amigos se suscriban a mi canal y me sigan para más contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!